Niña pequeña, no está bien Tienes fiebre, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña, no está bien Tienes catarro, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña, no está bien Estás tosiendo, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña, no está bien Tienes un resfriado, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Que te mejores, lo aseguré Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás La familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pasa, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Las bebés quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las dos tocaron Él se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las tres tocaron Él se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las cuatro tocaron Él se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las cinco tocaron Él se cayó Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc 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 El ratón subió el reloj Las seis tocaron Él se cayó Jicuri dicuri tac Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Tres gatitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Manita linda Nuestros guantitos No podemos encontrar Quema a los gatitos A buscar los guantitos O se quedan sin pastel Miau, miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Encontraron sus guantitos Y se echaron a cantar Mira mamita Mira mamita Los pudimos encontrar Que hay que gatitos Usen los guantitos Y cómanse el pastel Miau, miau Miau, miau Comeremos el pastel Tres gatitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamita linda Nuestros guantitos No podemos encontrar Quema a los guantitos Quema a los guantitos A buscar los guantitos O se quedan sin pastel Miau, miau Miau, miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos Encontraron sus guantitos Y se echaron a cantar Mira mamita Mira mamita Mira mamita Los pudimos encontrar Que hay que gatitos Que hay que gatitos Usen los guantitos Y cómanse el pastel Miau, miau Miau, miau Comeremos el pastel Tres gatitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamita linda Nuestros guantitos No podemos encontrar Quema a los gatitos A buscar los guantitos O se quedan sin pastel Miau, miau Miau, miau Nos quedamos sin pastel